Buenas noches y agradecerle a Seferino por este tiempo. Seferino se enteró hace un ratito nomás que su mujer fue a declarar frente a la jueza Cristina Poserpenso, porque en una de las declaraciones María Mamá de Loan menciona una situación que podría haber escuchado Seferina donde hace dos años aproximadamente, como comentó nuestra colega Silvia, habría escuchado como que había una especie de vendetta entre Benítez y Laudelina contra la familia de Loan, que también es un poco lo que hablábamos con vecinos, que la relación no era la mejor, desde que Benítez es marido de Laudelina, Laudelina dejó de ir a la casa, dejó de tener esa relación que antes tenía, esa amistad ya no era la misma, Benítez solamente pasaba y saludaba de lejos, no tenía para nada una relación cercana con su sobrino, con Loan. Y bueno, acá estamos con Seferina que vive aquí en la propiedad en la que estamos, que sí era una tía cercana, con Eugenio aquí también, personas que están muy dañadas por todo lo que está pasando, que en un momento cuando habíamos venido a hablar con vos, principalmente estabas muy enojado, querías ir al campo, querías recorrer, querías tener cara a cara a los detenidos, querés respuesta, como quiere toda la familia, pero realmente se te ve muy dolido, tenés un hijo de 8 años, ¿qué es lo que te pregunta el nene? ¿Qué es lo que le decís? Mira, mi hijo ayer me preguntó cuándo va a venir Loa, y no le supe responder, porque no sé, ojalá que sea mañana o que nos traigan ya la lectura, que aparezca la lectura, pero ¿qué quiere que le diga a mi hijo? No le puedo decir, no, se lo llevaron, que no sé qué es lo que hicieron con él. Yo tengo la esperanza que le vamos a encontrar, y bueno, que ojalá, ojalá Dios quiera que aparezca acá, que por lo menos, por lo menos, alegran un poco la vida, porque hoy en día ya confianza en alguien no puede tener más. Imagínese, está el tío, la tía, el amigo de la tía con el niño, y se sale perdiendo de ahí, de al lado de ellos. ¿Vos creés que podría haber sido por un tema de herencia? Porque se hablaba mucho de eso, que la Audelina era muy dominada por Benítez, y Benítez es una persona que básicamente le gustaba el dinero, el dinero fácil, por lo que nos han dicho Arias Fuentes, y la Audelina estaba bajo el mando de Benítez. ¿A vos te hace ruido eso de que quizás sea por un tema de dinero, por un tema monetario, más por los campos de la abuela? Sí, mirá, no sé qué decirte en esa parte, nunca José me contó a mí que tuvieron alguna discusión con la hermana por tema de tierra, pero no sé qué decirte en esa parte. Hubo una situación muy particular que él vive con la Audelina cuando se la encuentra en la puerta de la casa de la abuela Catalina, justamente en el cementerio, donde se le acerca a la Audelina y lo dice claro, dice que para mí, María lo vendió, ¿es así? ¿Es más o menos lo que dijo? Tal cual, sí, me dijo ella, me llamó y me dijo como si fuera, ella estaba sentada tranquila, como que no pasaba nada, como que todos estábamos de vacaciones, de paseos. Y me llamó y me dijo, vení, quiero hablar con vos, y me fui. Y le digo, ¿qué está pasando? Y me dijo, ¿vos qué pensás? Me dijo, ¿de qué? Y ahí me dijo, ¿vos qué decís, María? ¿Qué tiene María? Le digo así, ¿María le hará vendido el hijo? Vos estás loca, le digo. Bien. No, ni loco, no, a vender María, no. Cristian, Cristian. Creo que ella se quiso sacar una soga del cuello y esto, pero... Que precisamente te iba a preguntar algo de eso y vamos a seguir hablando de esta situación. Dame un segundo, demos un segundo nada más, porque Facu Muñoz nos está llamando, estamos en vivo y en directo, sigue en Goya. Facu, estás en vivo y en directo en Goya. Ahí declararon, ahí fueron las declaraciones. ¿Qué pasa ahora? Hola, Carlos, Mariana, muy buenas noches. Una jornada llena de principio a fin de declaraciones. Toda la familia de Loan, o parte en realidad de la familia de Loan, que empieza a declarar ante la Justicia Federal de Goya, Cristina Poserpenso. En primer lugar fue la madre de Loan, María Noguera, que llegó a este lugar alrededor de las 8 y 50 de esta mañana, junto con José y junto con César. Su hijo, uno de los hijos, uno de los tres hijos que tenía que venir a declarar el día de hoy. El primer turno fue de María, estuvo cuatro horas ante la jueza Poserpenso declarando. Dijo una de las tantas cosas, es que nombra a su hermana, su hermana Seferina, una persona que hasta el momento no estaba en nombre de la Justicia. Ella lo que dice es que su hermana escuchó hace seis meses una discusión entre Benítez y su pareja Laudelina. Y allí Benítez le habría dicho a Laudelina, no te preocupes que le vamos a pegar donde más les duele, refiriéndose a la familia de Loan. Esto es lo que más le llama la atención a la jueza. Y hagamos un punto en eso, que decís que es clave. Porque otra vez vuelve la teoría de algún tipo de vendetta familiar, en donde evidentemente, ¿te acordás que lo habíamos dejado de lado, porque estábamos apuntando también al tema de trata? Hay que ver si en esa vendetta, en definitiva, no terminan entregando a Loan para la venta. Pero que originalmente esto pasa por una interna familiar muy fuerte. Digo, estamos a 55 días de la desaparición de Loan y ahora estamos mirando exclusivamente a la familia. Exacto, el ojo de la justicia hoy está puesto en la familia. Y esto fue clave y revelador en estas horas, ¿por qué? Porque después de María venía José, que bueno, también se descompensaron ambos en el transcurso del día, se descompensaron, hubo una ambulancia con dos médicos que ingresaron al lugar, les dieron algunos ansiolíticos, les controlaron la presión y demás. Después de José venía César, pero ¿qué pasa? Antes de César, la jueza llamó de urgencia a Seferina, la hermana de María, que había dicho esta frase reveladora en la causa, dijo, necesito que venga directamente a declarar hoy. Entonces, antes de César, llegó Seferina, declaró también durante más de una hora y media ante pos-serpenso, y después sí, fue el turno de César, que es el hermano de Loan al que le secuestran el celular, que le llega una foto de una de las hijas de la Odelina, él la elimina, y por supuesto eso llama la atención de la justicia. Después fue el turno de Fernando, y finalmente el turno de Alfredo. Eso fue todo lo que sucedió hoy, en un día que arrancó a las 8 de la mañana, y hasta estas horas de la noche, hasta ahora continuó. Bien, Facu, vos estás ahí en Goya, estás en la puerta de la Fiscalía, y además acabás de aportar un dato que tiene que ver con esto, Seferina, un nombre nuevo. Estamos en 9 de julio, y hay alguien que conoce muy bien a Seferina, que es su pareja, y ahí está Cristian Eche. Cristian, todo tuyo. Así es, Carlos, estamos aquí justamente esperando que llegue, que llegue tu señora, porque realmente Eugenio se entera de, perdón, Virginia se entera de todo por los medios de comunicación, porque llega a la casa de Loan y se encuentra que su mujer se había ido a declarar frente a la jueza Cristina Poza Penso, y la verdad está sorprendido porque no entiende por qué. No, total, y Virginia, buenas noches, ¿sabés que te quiero consultar? Digo, Seferina en los últimos días, cuando estaba transcurriendo toda la investigación por el caso Loan, ¿qué te había comentado? Porque, digo, lo que declara en la justicia también es importante para entender si había alguna pelea familiar muy fuerte, una interna muy fuerte. ¿Qué te dijo a vos? Mirá, te soy sincero, yo salgo de acá, salgo 6.40, voy a mi laburo, vengo a las 12 y me siento a almorzar, conversamos así, pero nunca tocamos de ningún tema de eso, y le pregunto, qué alzaron los estados y qué noticias hay, nada más, de ahí ya tengo que salir a la durada de vuelta y vuelvo a las 7.30, y no es que tenemos el tiempo sentado a conversar. Ahora, Virginia, cuando vos estás con tu pareja, con Seferina, Seferina dijo, yo escuché esto hace 6 meses, ¿ella te comentó de esa discusión a vos? No, y me estoy enterando por usted, no me estoy enterando. ¿Nunca supiste nada? ¿Dos o tres años? Nunca me contó, nomás. ¿Dos? Nunca me contó, nomás capaz, porque siempre, viste, conversamos de otra cosa, menos de eso, viste, nunca recordó ella eso. Y ahora me estoy enterando de eso. Y Seferina en algún momento dijo si dudaba de algunos de los que estaban detenidos, que pudieran saber algo de Loa, digo, por el conocimiento de parte de la familia. ¿En algún momento dijo, dudaba de alguno, no le cree a alguno? Mirá, te soy sincero, de todos dudamos, como ella, como yo, de todos dudamos. Claro, totalmente. Quiero, Cristian, Virgilio, que están ahí, voy a sumar a la charla a Carmelo Napoli esta noche. ¿Cómo estás, Carmelo? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? A Fernando Cardini, ¿cómo estás? Mariana, ¿qué tal? Carmelo, estamos a 55 días y están mirando bien profundamente el entorno familiar. Esto que debió ocurrir desde el principio. ¿Alguien se va a quebrar en algún momento? ¿Va a decir algo sobre Loan? ¿Qué es lo que se está esperando? En una investigación científica que trata de hacerlo como se debe, como se debe hacer y como se debe dirigir al mando de un fiscal, al mando de un juez de instrucción, un juez de garantía, depende del lugar donde se haga. Estas cosas se ven desde el principio. La familia siempre es el primer lugar donde se investiga, aunque nadie lo sepa. Acá hay algo que también llama la atención. Acá el señor se anoticia de algo que no sabía y que la señora dice ahora. Si vos analizás la cronología de un hecho, esto es inconducente, porque hubiera sido conducente si hubiera sido una planificación donde todo el mundo sabía que ese día el chico Loan iba a estar y entonces ya tenían planificado qué iban a hacer con el chico. Ese día nadie sabía que iba a ir Loan. Loan cae de imprevisto y lo que decía la abuela Catalina era muy cierto. Me llevaron a Loan, se podían haber llevado a otro. El problema acá es que cuando nosotros lo analizamos aisladamente, disculpame Mariana, lo analizamos aisladamente, nunca vamos a llegar a una congruencia. ¿Por qué? Porque las cosas se hicieron mal, bien. No vamos a venir con el doctor acá a hablar de las cosas que se hicieron mal, porque ya se hicieron mal, no se pueden reconstruir, si se están reconstruyendo, por el momento no nos dieron ningún indicio de que estamos por el camino correcto. Y menos este tipo de declaraciones, y menos de buscar las cuentas bancarias, y menos de buscar donde ya buscaron, y menos de repetir secuencias, porque no hay ningún indicador que nos diga por qué vamos a esos lugares dos o tres veces sin sentido. Bien, ahora, Cristian, Virginio, cuando vos te enteraste de esta frase, te enteraste hace un ratito nada más, ¿en quién pensaste? Para vos, ¿quién fue? ¿En qué sentido? Claro, porque dijeron, ya le vamos a pegar donde más le duele. ¿En qué pensaste cuando escuchaste esa frase? Eh, mirá, te soy sincero, la verdad que están entre Antonio Ramírez y Michapi, porque, y Dabelina, y también ahí están, ellos están sabiendo todo eso. Sí, claro. Si no, si realmente, si realmente la criatura, como repito, si la criatura está perdida, le vamos a encontrar, si hay bichos, como dijeron, hay pum, hay de todo, los vecinos se van a quejar que le come la oveja, que le mata un ternero, la criatura no está perdida, la criatura le llevaron. Realmente, voy a ser sincero, le llevaron, ¿cómo no la vamos a encontrar? Claro, nosotros hemos hablado con el intendente, hemos hablado con vecinos, que por ejemplo, si se pierde un caballo, una vaca, una moto, el vecino viene, la recupera al toque, ahora acá se perdió una criatura, no se sabe nada. ¿Vos qué opinión tenés, por ejemplo, del ex comisario hoy detenido, Walter Maciel, una persona que, rojo, o sea, básicamente colaboró en que no, en que Loan no se ha encontrado? ¿Qué opinión tenés, no sé si en algún momento te lo has cruzado o has tenido alguna opinión de él? No, y al comisario yo lo único que le pregunté ese día cuando seguía saliendo de la tranquila a la casa de la abuela, porque él le secuestró el teléfono a la mamá y me dijo que tenía una orden y le dije, ¿y a dónde está la orden? Y me dijo, no, no, no. Y después me dijo así, me está haciendo perder el tiempo, que estamos trabajando, perdemos un montón de tiempo. Nada más y salió y se fue. Y se fue. Pero espera, Virginia, vos estás contando, Maciel, el mismo día que empieza la búsqueda de Loan, le secuestra el teléfono a María, a la mamá de Loan. Exactamente, así fue. ¿Y qué explicación? Porque está bien que vos fuiste a decirle, bueno, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque es lo que dijo la Udelina, quizás. Claro. O sea que acá me parece, esto que estás contando es importante, porque en todo el relato faltaba esto de, el comisario se lleva un celular, ¿con orden de quién? Que es lo que yo quiero saber. ¿Con orden judicial de quién se lo llevó? Porque quiso. Y creo que sí, porque, fijate, de ese día, María, mi hijo, de ese día la secuestraron al teléfono. Y ella tuvo el teléfono, no te sé decir, 15 o 20 días, tuvo por ella el teléfono, ¿y por qué no la secuestraron a ella? Qué bueno. Que ella estuvo ese día también. Claro, es que eso es lo que planteaste, tiene sentido común. Una hora, un segundo, Virginia, te pido. Fernando, a ver, con esto de empezar a peritar las cuentas, viste que ahora hay 48 millones de pesos en la cuenta de los hermanos mayores de LOAN, ellos dicen que esa plata llegó posteriormente porque empezaron a recaudar para una fundación. Me imagino que tiene que ser bastante sencillo saber si la plata llegó toda de una o, evidentemente, que llegue a pedacitos de mucha gente que quisiera donar. Digo, eso es fácil de determinarlo. Por supuesto. Yo quiero decir algo, ¿no? O sea, Crónica, desde el primer día, hace entrevistas a personas. Y vemos un montón de testimonios, y cada día nos asombramos más, de testimonios que se están planteando que la justicia no los tiene, que la justicia no los recabó de primera instancia. Sabemos que el teléfono de la mamá de LOAN fue secuestrado en primer momento. ¿Por qué no secuestraron en primer momento los teléfonos de todos los que estaban en esa reunión? La que menos tenía que haber sido el último, tenía que haber sido el teléfono de la madre, que no estuvo allí. Sí corresponde, pero ¿qué pasa? La mamá fue la que hizo la denuncia. La mamá era la que estaba buscando al chiquito. Entonces, había que bloquear justamente las comunicaciones de la madre. Fíjate que está todo armado por ese comisario. Está todo muy armado. ¿Y a quién estaba protegiendo? Justamente a los delincuentes que se habían llevado al chico. O sea, si uno ata los cabos de todo esto, y va viendo el proceso, y con todo lo que ustedes hicieron durante tanto tiempo de entrevistas que hicieron con un montón de gente, familiares, vecinos y personas, se puede haber reconstruido perfectamente el proceso de investigación que no se hizo. Sí, totalmente. O sea, los teléfonos, los allanamientos, los lugares, los seguimientos, todo eso lo que no se hizo, se puede haber hecho solamente con los testimonios que se fueron recabando en estos 54 días. Bien, Fede. No, a ver, preguntarle a Carmelo, porque de los que venimos siguiendo el caso y leyendo, yo creo que esta vez el conflicto familiar, el campo, esta declaración de te vamos a dar donde más duele, ¿no parece ser algo más o menos tangible lo que venimos contando que no venimos contando nada? Sí, correcto. Correcto. O sea, la familia había que haber investigado en el primer momento, junto con todo el resto de personas. O sea, y ahí se iba descartando cada teoría del caso. Tenemos cinco teorías del caso, de secuestro, de pérdida, de robo, de tratamiento de personas. ¿Cuántas teorías de casos tenemos? Y ninguna ha sido descartada, hasta el accidente. No se descartó totalmente porque siempre hay una pista nueva que aparece. ¿Cuántos vamos a hacer ganamientos nuevos que se fueron repitiendo en lugares ya allanados y ya sin preservar, inclusive? Lo que se encuentra no tiene ningún valor. Y a eso sumémosle el tema de que no hubo una secuencia adecuada en la investigación donde se fue cada pista concluyendo si era o no era una evidencia firme en esa investigación. No sabemos si evidencia firme era ADN, el tema de la rueda, del accidente, todo quedó en el aire. Y seguimos haciendo una segunda nueva investigación como, por ejemplo, ayer, el tema de la cámara GESEL. ¿Para qué se hizo? No tiene ningún sentido. Fernando, estamos en vivo y en directo, estamos en 9 de julio. Cristian, estás con Virginio, la pareja de Seferina. Virginio, vos tenés un hijo de 8 años. ¿En algún momento pensaste que también podía pasar algo con tu hijo? Sí, mirá, yo me pongo a pensar y a veces pensé en eso, lo que me está preguntando, que qué pasaría, qué sería mi vida si se perdiera mi hijo, ¿no? Pensé, sí, me imagino y le veo a la mamá de Loa cómo sufre día a día, y el padre, los hermanos, y no te digo si me llega a pasar a mí. No, es desesperante, es tremendo. También está con nosotros Kitty Sanders, ella es periodista, es especialista en temas de trata de personas. Inclusive, Kitty, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Inclusive, tenías pendiente un viaje a Paraguay. No sé si en esta etapa... Sí, tengo dos viajes pendientes, una a Paraguay y otro a Perú para dar charlas, para también hacer algunas investigaciones y dar charlas de prevención de este delito. Y ya en este mes fue de nuevo por Norte, por Zona Norte, también, pero solamente para dar charlas para escuelas secundarias, porque me pidieron directoras, porque los papás y mamás de los niños están en la pánica, por el tema de seguridad. Están en la pánica, en zona misiones, en zona corriente, en Salta, entonces yo voy a venir para dar charlas de prevención, voy a hablar con jóvenes, ¿qué puedes publicar en sus redes? de redes sociales, que no puedes publicar, que debería atrever tu atención si recibiste este tipo de mensajes, este tipo de oferta laboral, que es posiblemente que es una trucha, ¿qué puedes hacer? ¿A qué línea llamar? Voy a averiguar si existe empresa o no existe. Entonces, es clave que quiero dar para prevenir este delito, porque obvio que Casolón es una drama total, pero vivimos al lado y al lado de nosotros hay trata de personas que tienen presencia en cada ciudad de nuestro país, entonces debemos saber cómo actuamos. Es que es lo que estaba diciendo recién, Virginio, el temor, Virginio, vos decías recién, el temor que pudo haber sido mi hijo. Ahora, ¿qué va a suceder con Seferina? Porque acaba de dar una declaración, creo que es la más importante del día, porque dijo, yo escuché tal cosa, ¿qué va a pasar con ella? Sí, mirá, si ella escuchó esa versión, bueno, que tiene que ir a informar, porque todo es útil, toda la información que hay, es pista, todo nos sirve para llegar a la verdad, ¿no? Claro. Virginio, sabés que recién cuando escuchaba a la colega especialista en trata de personas, vos sabés que esto de empezar a ayudar a los padres y a los chicos para evitar justamente que se los lleven en alguna red de trata, que es el miedo que vos estás contando por tu hijo. ¿Cómo se vive ahora después de lo que pasó con Loan? ¿Cómo es el día a día en el pueblo? Mirá, el día a día acá en el pueblo viven de la mano, pendiente de su hijo. Yo acá, mi señora, mi hijo a la siesta no quiere dormir, le está llamando cada rato, le está mirando, el vecino le está mirando a su hijo que no se salga lejos de la casa, porque hoy en día ya no podemos esperar a manada. Y además, Virginio, tiene que ver con la familia, porque sucedió en una casa familiar. Si, por ejemplo, viene cualquier integrante de tu familia y dice, me voy con el chico a pasear, ¿vos lo dejás ir? No, 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 no le dejaría ir ni a la gina. Claro. ¿En algún momento vos o tus familiares, familiares de Loan, piensan en irse de acá a 9 de julio? Porque yo, a ver, la verdad que el recuerdo de estar de la canchita de fútbol, la plaza, todo, es muy fuerte. Yo no sé si pensaron parte de la familia en irse en algún momento aquí a 9 de julio, a otro lugar. No, de acá, por más que te vaya a donde te vaya, si no tenés tu hijo contigo, no es lo mismo. A donde te vaya, has pensado en tu hijo, te falta tu hijo. No, 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 no. No, creo que tome una decisión así por irse porque le falta un hijo. A donde te va, te va a faltar tu hijo igual. Sí, sigue el dolor, Virginia, tenés toda la razón. Gracias por estos minutos que nos dedicaste en la charla y sobre todo también conocer algo que yo no tenía, esto de Walter Maciel llevándose el teléfono de María, que ahora lo vamos a profundizar. Gracias por tu tiempo. Y Cristian Eche, ¿cómo? Gracias a vos, gracias a todos ustedes y gracias a los medios que están haciendo la guanta acá para que esto salga a toda la luz, que ojalá, Dios quiera, y la bisbecita que nos acompañe y aparezca a Loa. Muchas gracias. Le voy a decir una cosa, no, vamos a quedar acá con la cámara un rato hasta que llegue su señora para asegurarnos que llegue bien, que va a estar bien y no sé si van a poner a una consigna policial o van a poner a alguien también para la seguridad de la familia de Virginia y para Zeferina, por lo menos para asegurarnos que ella llegue bien porque entiendo hoy en día las cámaras de televisión que transmiten a todo el país, también es una medida de seguridad para toda la gente que está por lo menos alrededor de la causa. Gracias, Virginia, te dejo para que vayas a cocinar a tu hijo. Pero, Cristian, una cosa, espera que ahí decís una cosa clave. ¿Por qué quieren seguridad? ¿Se sienten con temor que alguien los pueda...? ¿Ellos pidieron seguridad, tanto Virginia como Zeferina? No es que la pidan, pero detrás de cámara uno entiende que hay miedo. Hay miedo, no solamente de ellos, todos. Por eso hay una fuerte custodia de la FEDAL siempre en la casa de Logan, por eso la custodia en la casa de Camila, así en la de Macarena, y así también en varias personas que hoy son testigos protegidos. Bueno, a ver, hay gente que hoy es testigo protegido porque tendría alguna información o porque el día de la desaparición de Logan o el día anterior escucharon algo, vieron algo, por eso hay gente con miedo a quien nos dejó, lo que hasta el momento no se anima a hablar, pero lo que yo les decía es, mostramos el camino ese de allá, donde está mostrando acá todo el equipo que está trabajando, Marcos, Cristian, Pablo en cámara, Matías, mostrando el camino que va a ser en un ratito nomás, Zeferina, que va a llegar desde Goya, desde el Tribunal Federal, donde estuvo declarando frente a la doctora Cristina Poser Penso, en esa calle donde estamos apuntando va a llegar un vehículo con personal del Poder Judicial y ahí va a venir Zeferina. A reencontrarse con su marido y con su nene de 8 años, el cual no vio en todo el día, así que estamos acá para ver si podemos tener unas palabritas con ella. Tenés prioridad y vamos a abordar en unos minutos con vos, quiénes son los testigos protegidos y por qué es clave que estén con custodia. En minutos tenés prioridad esperando la llegada de Zeferina de declarar desde Goya. Gracias. Bien, Fede, ¿qué es lo que sucedió hoy? ¿Qué pasa con las objeciones? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué sucedió hoy con respecto a la causa? Vamos a repasar la actualidad de la causa LOAN a esta hora de la noche, se sigue trabajando, siguen declarándolo, vamos a ir repasando a lo largo de lo que queda del programa. Las declaraciones ya terminadas, lo de la primera línea. María y José con interrupciones en el medio, digo bien, por temas de salud, hablan de un ataque muy sistemático y puntual del doctor Hanson, queriendo poner responsabilidad plena en María y José y quizás sembrando algún tipo de dudas sobre qué pasó con LOAN, apuntando directamente a la mamá y al papá. Fede, el tema que ya habíamos hablado y que definitivamente la justicia y la jueza Poserpenso pidió la pericia, sobre el dinero que tienen los hermanos mayores de LOAN en su cuenta. Digo, insisto con esto, ¿se podrá certificar si efectivamente es de donaciones múltiples? Digo, alguien los vio en la tele, dice, yo quiero ir a donar, o puede ser una suma de dinero fuerte de una sola transferencia y ahí sí te genera dudas cómo recibís semejante dinero. Hoy lo chequeé con dos fuentes distintas de diferentes lugares y los dos me dijeron, esta plata se puede chequear. Hay la información suficiente para chequear este dinero. Claro, totalmente. Sigamos, te vamos a pegar donde más duele, esta es la frase que viene Seferina a declarar y que además su marido lo estaba explicando. Para mí, acá hay algo. Si empezamos, o sea, de lo que venimos contando, ¿qué es lo duro? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es ese dato que nos frenamos y paramos y decimos, bueno, está bien, tenemos información? Acá estás develando lo que te está directamente relacionado con el último punto, que es la novela del campo. ¿Cuál es la novela del campo? Los hermanos queriéndose repartir el campo de Catalina con Catalina con vida. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues no lo vamos a contar, sí, Carlitos. No, que tiene que ver con eso. Algo sucedió, porque hay una frase que la que acabás de contar que cambió toda la investigación. Te vamos a pegar donde más te duele. Carmelo, con respecto a esto, con respecto a la situación y lo que está sucediendo, ¿cambia? ¿Sale de trata y se va directamente una interna familiar o no? No, no, y te voy a explicar por qué. Porque como decía recién el doctor, acá, Fernando, hay algo que es muy cierto. Ninguna línea de investigación se dejó de lado, pero ninguna se investigó bien. Bien, esto que aparece ahora como algo novedoso para tratar de seguir ahondando más en lo que puede ser una lucecita en un túnel que no tiene casi ninguna luz, porque estamos a 45 días y estamos preguntando no lo mismo que nos preguntábamos desde el tercer día. Yo ahí voy a disentir un poco con el doctor porque en las primeras 48 horas se hablaba de que el chico se había perdido, no que se lo habían llevado. Pero de cualquier manera, más allá que para nosotros 48 horas es un abismo, tampoco va a ser interesante buscar las cuentas porque Mariana y yo todos lo sabemos, quienes somos donantes habituales de instituciones, de organizaciones y todo lo demás, nos llegó a nosotros también un mensaje a la familia de Loan, hay que ayudarla, haga su aporte. O sea que si se quiere investigar eso, van por mal camino porque eso ya estaba tan difundido que lo sabe todo el mundo. Ahora, es cierto que si hay un aporte, como vos decías recién Mariana, diferente al resto de lo habitual, entonces eso se puede investigar. Pero nosotros no estamos haciendo nada serio que nos conduzca a una realidad que diga a partir de ahora se está desentramando o se está desentrañando la trama esta siniestra de la desaparición del chico. Y te digo más, desde el principio hasta ahora lo que se hizo mal tampoco se está corrigiendo. Y voy a disentir con todo lo que se está haciendo ahora porque por más que vayamos a los lugares que vayamos no vamos a encontrar nada porque Loan no está ni en ese lugar y nunca estuvo. Y porque está contaminado. Kitty, cuando estamos mirando el entorno familiar otra vez a 55 días, cuando hay casos de trata, ¿siempre está el entorno familiar de por medio en el pasamanos de una posible venta? Mira, son casos de trata, realmente hay varios tipos de casos de trata. Ahora hablamos sobre casos de trata de menores de 5, 6, 7 años de edad. Son casos muy particulares porque cuando trata de personas trabajan con los chicos de 12, 13, 15 años utilizan de otra manera. Entonces, con los niños siempre hay secuestro físico de edad de 5, 6, 7 años o entrega familiar a un lugar. Entonces, puede ser que hay casos cuando chicos fueron secuestrados como muy parecido al caso de Guadalupe, de la nena de San Luis que fue desaparecida desde el año 2021 que fue secuestrada desde el patio de su propia casa. Entonces, puede ser que fue secuestrada sin participación de los padres y en este caso de Loan, un caso bastante raro, me parece que el niño fue llevado para entregar. Con la participación familiar. Fede, seguimos con lo que sucedió hoy. Un día importante en lo que tiene que ver con la investigación. Es claro, estábamos en el tema de la novela del campo para explicarla que está directamente relacionada con la frase, porque si no, uno dice, ¿qué dice? ¿de dónde viene? La familia de José se quería o quiere o intenta repartirse el campo de Catarina en vida. Cosa que José se paró y dijo, el campo no me parece lógico dividirlo porque mamá está bien. Eso generó una disputa familiar. Por eso se presenta recién en la causa como el primer asterisco fuerte en la interna familiar familiar de lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar y repercutir con el mundo de Loan. ¿Fue una venganza por no repartirse en el campo? ¿Llevarse a Loan o entregarlo a la trata? ¿Era algo, una carta que tenía guardada la udelina en el bolsillo, apareció Loan, listo, venganza consumada? Ahí hay que ver por qué justamente el gobierno tiene tanta idea de ser querellante en esto. Tendríamos que entender esa participación. ¿Por qué tan preocupado? Pero bueno, acá hay una idea, un asterisco, un signo de pregunta que te pone una trama familiar importante. ¿Qué tiene que ver el campo? ¿Qué tiene que ver el nene? Y si realmente hubo una venganza. Bien, ya está Guillermo Moreno con nosotros. Enseguida el descargo de Guillermo Moreno. En un ratito nada más, Guillermo Moreno rompe el silencio en Crónica HD. Todo lo del descargo lo va a hacer él en un ratito nada más. Seguimos con el caso Loan. Fernando, con respecto a lo que contaba Fede recién, tiene que ver con un reparto, tiene que ver con el campo. ¿Esto es una interna familiar clásica o estamos hablando de otra cosa? No, es cierto, poner el foco en esto, pero acuérdense que en el medio de la Udelina y el repartijo del campo y José, también estaba en el medio esta familia que era el capitán de Navío y su esposa, que también tenían intereses en el campo. Acuérdense que lo que le faltaba era justamente el campo de Catalina que estaba en el medio. Y hay gente que tratemos antecedentes que según todos indicaban que eran usurpadores de campos. Así que entonces, ¿por qué no una asociación entre la Udelina, esta gente y todos hicieron toda esta sumatoria que no podemos dejar de investigarla? Claro. O sea, hubo una conexión. Entonces, no nos dejemos solo a la familia en el problema que fue una venganza o no solamente eso. Claro. Hay algo más. Y concuerdo. Ahora, Néstor, hoy es día 7 de agosto. Yo primero pienso en San Cayetano y el segundo tema es la jueza tiene que definir la situación procesal de los detenidos. Si los libera o tiene que extender o ir a una preventiva, ¿en qué situación está eso? Porque la verdad que son 55 días de la desaparición de Loan y hoy es la fecha que la jueza debería definir la situación de los detenidos. Yo lamento contradecir al Vaticano que dice que el limbo no existe porque esta causa está en ese punto particular en el limbo. Hoy la doctora Chirivín esta mañana decía concretamente que se están venciendo los plazos procesales para resolver la situación procesal de los 7 detenidos entre ellas su defendida la Udeline y que no se han cumplido con esos plazos que hoy contaban los abogados como hay detenidos son plazos de cumplimiento estricto. Lo contábamos ayer una cosa es tener que resolver la situación procesal de una persona en libertad lo cual no genera una urgencia porque está libre pero cuando hay personas detenidas en este caso son 7 si hay que respetar los plazos procesales de los 10 días hábiles como mucho podría extenderse a las dos primeras horas hábiles del día de mañana es decir mañana a 9 y media de la mañana ese es el plazo fatal si no se cumple la jueza habrá incumplido con el plazo que le fija el código. Carmelo si no se toma la decisión de la liberación de los detenidos ¿puede ser una estrategia para seguir presionándolos a ver si alguno se quiebra y habla? Eso es lo único que nos queda porque si no como decía recién tu compañero la paradoja se va a dar en que lo van a dejar en libertad por los mismos motivos que los metieron presos sin ningún motivo entonces ahí está el quí de la cuestión no tienen elementos para seguir deteniéndolo ni para declarar determinarle la previsión preventiva y si los deja libres hay elementos como para decir por qué lo dejaron libre si todavía no terminamos de hacer la investigación yo te digo sinceramente la evidencia es lo que lleva a los jueces o a los fiscales a decir una cosa o la otra y acá no hay ni una cosa ni la otra lamentablemente. Bien, Kitty hoy nos enteramos de una situación que se dio en Entre Ríos que iban a vender un chiquito a Misiones en 4 mil dólares y un terreno exacto ahora ¿cambió la situación debido al caso Luan o no? ¿va a seguir igual? Mira yo te digo obvio que quiero ser muy optimista pero no puede ser porque quiero ser realista en real yo te digo después de dos meses las personas van a olvidar del tema mucho algunos van a quedar con el pena sobre el tema de Luan pero la mayoría van a olvidarse del tema y después de un año van a volver todo en su rusa normal porque es como pasó con Guadalupe en el año 2021 cuando Chica desapareció en primer mes la prensa estaba publicando todo fue caso bastante mediático pero después de 3-4 meses dejan de hablar sobre ella y cuando desapareció Luan en día 4 comunicaron conmigo periodistas y dice Kitty es un caso Luan omiso nunca pasó como nunca pasó eso Sofía Guadalupe mira no pasó ni 3 años que desapareció una chica y ya no te acuerdas y ya hay otro caso hoy hubo un intento de otro caso eso por eso yo estoy aprovechando este momento para dar charlas tratando de cambiar la situación y difundir lo más información que es posible porque yo sé que después la ola van a caer de interés y las personas van a volver de la misma rutina bueno pero igual yo coincido lo que hablamos en los últimos días es que el caso Luan es una bisagra para tomar otras medidas con respecto a los menores la desaparición de los menores y con el alerta Sofía y con todas las herramientas trabajar más seriamente en la Argentina Fernando cuando está la parte de la familia detenida y afuera también empieza a haber diferencias en la familia de Loan ¿por qué nadie se quiebra? porque yo no sé si es que hay un pacto de silencio efectivamente entre todos o nadie se quiebra porque cada uno tiene algo distinto para ocultar mira nadie se quiebra porque no hay ninguna evidencia lo que hablábamos recién entonces prefieren dilatar la cosa porque a la larga van a quedar todos libres pero están presos yo tengo una cosa yo nunca estuve presa yo hago lo mismo pero me imagino estando presa no sé canto hasta el no sé hasta lo que no sé pero es que el tema es poner en la balanza qué conviene hablar o no hablar primero que muchos de ellos deben estar presionados inclusive hasta amenazados ¿sí? o la plata puede más o el sistema la plata puede pero me parece que es mejor callar que hablar para ellos o sea entonces están en la fácil si tuvieran una prueba en contra si tuvieran alguna evidencia o algo que los digamos que tuvieran que estar procesados por algo no tienen nada entonces ellos saben muy bien que no tienen nada y el comisario prácticamente está súper protegido entonces el capitán de navío lo mismo no hay ninguna evidencia todo lo que se hizo de su casa de su auto todo lo demás no hay nada entonces perfectamente ellos mantienen digamos en silencio porque va a ser lo mejor que pueden hacer para que esto quede en la nada o sea Carmelo quiere decir que en cualquier momento están en libertad bueno nosotros no somos jueces para poder hacerlo decidirlo pero si los jueces se tienen que basar en evidencia no van a tener nada para dejarlos detenidos todavía ahora insisto sobre el particular hay una alerta internacional está todo el mundo detrás de loa está todo el mundo pensando que algo se tiene que hacer para que aparezca lamentablemente lamentablemente nosotros como profesionales de la medicina medicina forense o de investigación científica del delito siempre tenemos la esperanza de que algo ocurra aunque sea un hecho fortuito para que nos lleve al camino que nos tiene que llevar lamentablemente yo no soy tan optimista pero si hay justicia que haya justicia para todos por igual la guarda invigilando siempre fue la misma que yo sepa siempre fue la misma mi abuela no me dejaba salir a la calle si no sabía a donde iba y con quien iba acá al chico lo dejaron ir solo con alguien que para ellos era un desconocido a un lugar que era menos conocido todavía vos me decís ahora eso es irrelevante no porque todo tiene un origen y cuando el origen es pernicioso y vicioso es como el árbol del fruto maduro todo no se todo se aleja de Pérez y Caillaba cada vez que la trama cada vez que arranca la trama hablamos de la familia hablamos de la Odelina hablamos de Maciel hablamos de Seferina ahora se siguen agregando personajes tienen que declarar los hermanos y Pérez y Caillaba en qué parte son manchados identificados culpados responsabilizados todo lo que contaron acaba de ser terminado de chequear ayer ahora no está el tema del campo también Pérez y Caillaba no querían ese campo también o no pero eso es un supuesto son diferencias son diferencias todo lo que contaron lo que declararon ha sido chequeado los lugares donde estuvieron donde retiraron las farmacias los hospitales está todo chequeado y no va a pasar nada o están más cerca de la libertad que otra cosa pero acordate que cuando hablamos con Carlos Pérez acá al aire que fue la primera vez que habló y dio detalles de todo lo que había pasado ese día y que inclusive a ver la situación era tensa porque había gente que le gritaba inclusive en algún momento de la entrevista hubo un momento de tensión y él la verdad es que contestaba con una naturalidad hasta me acuerdo una de las psiquiatras forenses que dijo con una especie de relato todo florido del evento ¿se acuerdan esto de yo me crucé con un animal decía Carlos Pérez con una oveja y a Loan se lo podría haber lastimado algún animal? digo eso lo dijo acá al aire Carlos Pérez soy detenido ¿tan buena es la coartada o realmente Fede estamos hablando de que no tienen que ver entonces en la causa? yo cuando a ver no sé Néstor si acá te tocó leerlo pero me tocó leer las 12 indagatorias son lo digo con el mayor de los respetos brillantes ni un punto ni una coma todo bárbaro todo lugar estuve en tal lugar a tal hora me atendió tal persona compre tal remedio fíjense la receta después de ahí hay un auto azul en la esquina pero vos te acordás de lo que haces en el día con pelos y señales? pero si vos yo digo que hoy al mediodía estuve comiendo con mi abuela a eso de la una del mediodía y la puerta de la casa de mi abuela tiene cámara y yo le digo miren fíjense la cámara ahí en tal barrio y tal calle y se me ve entrando y bueno es coartada pero tengo con que con que respaldar ahora qué pasa si quedan en libertad qué pasa si Pérez y Callaba quedan en libertad y tienen que volver a 9 de julio en libertad podrían quedar solamente con una falta de mérito yo no creo que sean sobreseídos de manera definitiva es decir declarados inocentes la falta de mérito lo que hace es decir bueno no tengo demasiado para procesarlo pero lo sigo investigando es decir la causa permanece abierta y van a buscar más pruebas si las encuentran los procesarán si no las encuentran con el paso del tiempo terminarán sobreseciéndolos pero es una situación muy distinta a estar esperando tras las rejas a ver que resuelvan qué es lo que pasa a estar esperando en libertad en sus casas bueno habrá que ver si pueden volver a 9 de julio o no pero estén en libertad esperando cómo evoluciona la investigación claro ahora estamos a 55 días de la desaparición de Loan todas las noches venimos tratando con seriedad y responsabilidad cada uno de los testimonios todos testimonios distintos todos los días aparece un personaje distinto recién hablábamos con Virginio que es el esposo de Seferina una mujer a la que llaman a declarar porque hace 6 meses ya tenía un comentario y tenía un dato sobre las internas familiares que podían derivar presuntamente en una vendetta entre la familia y por eso llevarse a Loan y eventualmente pedir dinero por él y después tenemos a los 7 detenidos que ninguno se quiebra el comisario Maciel que manipuló la investigación desde el primer día hasta el que estuvo detenido tomaba notas en su cuaderno de quienes iban a la marcha y quienes eran las personas implicadas en la familia dentro de ese día en la investigación a tal punto que Walter Maciel lo único que hizo en esa primera etapa fue un trabajo con el fiscal en el cual le echaban la culpa a los dos fiscales los dos primeros fiscales de la causa que también tienen cuestionamientos sobre lo actuado lo hace la jueza no lo digo yo la jueza también cuestiona el accionar de los dos fiscales que trabajaron al principio de la causa y todavía algo que resuena y que ustedes nos escriben todas las noches y a todos nos pasa que nos preguntan qué sabemos de LOAN es la sensación y la certeza de que hoy nadie está buscando a LOAN y lo único que se hace es ver si entre la familia y los detenidos están los responsables 55 días Fernando y no aparece LOAN ¿dónde estamos parados ahora? Estamos peor que el primer día yo creo estamos muy mal porque estamos tan confundidos que todo está chancado y fíjate que todas estas inferencias que estuvimos hablando que no fueron demostradas como evidencia no se investigaron o sea recién decíamos esta gente usurpaba campos demostralo se puede demostrar esta gente tenía una clínica donde vendía chicos embarazadas que perdían los bebés investigalo o sea todo eso ellos pueden haber borrado un montón de elementos de esta causa porque los borraron sabemos que borraron porque el comisario no lo detuvo a tiempo a este Caillaba y entonces directamente borraron toda esa mañana bueno todo eso lo sabemos sí sabemos que los teléfonos hay cosas borradas sí ahora andá hacia atrás y fíjate si esta gente realmente era una banda y trabajaba incomodadamente el comisario con Caillaba con Pérez con Laudelina si realmente había una relación entre ellos lo podés investigar hacia atrás nadie borra cosas de hace dos años atrás o de un año atrás entonces hay muchas cosas para poder demostrar a través de pericias que se pueden hacer científicas que permiten justamente tener alguna pieza de rompecabezas para una evidencia pero hay algo perdóname hay algo que también vos sabés muy bien que Catalina tenía una especie de deuda hiper moral con Caillaba porque le había hecho algo que no le había hecho a nadie y entonces ella no sabía cómo compensarlo por eso digo en un pueblo chico donde todos se deben algo o donde todos están involucrados en algo separar a alguien es imposible bien hay una información de último momento vamos hay un último momento lo ponemos último momento lo inicia exclusivo está declarando César fuertes declaraciones del hermano de Loan la Udelina me dijo que mamá vendió a mi hermano Fede se suma lo que recién nos explicaba el marido de Seferina otra vez la Udelina en la escena otra vez la Udelina en el ojo de la tormenta implantando una idea siendo parte de una cortada siendo un eslabón fundamental en la desaparición de Loan los que seguimos el caso entendemos que sí que la Udelina tiene un rol fundamental ¿por qué César está declarando esto que viene siendo parecido a lo que recién nos contaba el marido de Seferina hay algo de intentar implantar esta idea pero es una declaración muy fuerte el tema es César ¿vos qué hiciste? claro ¿qué hizo para evitarlo si lo sabía y no lo contó? porque a ver César no fue el más mediático si querés era Mariano con el que charlábamos más el mayor de todos los hermanos de Loan pero ¿cómo es posible que todo esto llegue en un proceso donde digan que la propia madre era la que había entregado obviamente que nosotros lo descartamos la justicia lo descarta eso lo quiero resaltar ¿y para qué declara eso César entonces? creo que me parece que está dando la información del rol de la Udelina a mí yo lo que digo es cuando me refiero a César ¿qué hiciste? a mí si me dicen que mi mamá quiso vender un armado me voy a enojar ¿y cómo no te vas a enojar? o sea de mínima pero lo mínimo que podés hacer es enojarte está vinculado a una interna familiar vinculado y valga la redundancia en este caso a un tema de trata o sea te saco para castigarte familiarmente y entrego una trata ¿es así? puede ser pero me parece que hay mucho más intereses no solamente para castigarnos no es solamente el problema interno de la familia me parece que también hay algún interés material material de dinero me refiero pagar una deuda o ganar alguna plata algo de así porque no puede ser tan simple solamente para dañar un familiar yo voy a vender a Loan no creo vos decís que hay algo más me parece que hay algo más pero no dañar un familiar igual también Belén quiero que sumes información dale quería sumar que Walter Maciel recuerdo que en su declaración indagatoria él también menciona que escucha decir a la Udelina que María Noguera había vendido a Loan de alguna forma está diciendo lo mismo que está repitiendo ahora César ante la justicia pero espera esto Belén es importante o sea estamos hablando esto está la declaración indagatoria de Walter Maciel el ex comisario detenido pero los dos hermanos entonces están teniendo en común el mismo relato digo o es César directamente el único que lo menciona esto en este momento es César el que aún sigue declarando ante la justicia y hace esa declaración que recién mencionaba Fede aún quedan otros dos hermanos por declarar Alfredo y si se terminó el Belú se acaba de terminar se acaba de terminar y dieron por finalizado el día queda todo para mañana entonces seguramente claro pasan para mañana si me lo acaban de avisar quedan pendientes los hermanos para mañana mañana declaran los otros a partir de si Fernando para mañana estaban dispuestos José Mariano y Cristian y también ahora se sumarían los pendientes de hoy que son Fernando que son Fernando que van a declarar mañana pero qué fuerte qué fuerte esto de que declara César habla de la venta de su hermano y mañana tienen que ir el resto de los hermanos a declarar digo esta va a ser una noche tremenda para la familia a ver Fede le metió presión no sé yo creo que yo creo que lo que está diciendo César quizás es mío en el análisis propio están mostrando el rol de la Odelina que como quizás lo que trae lo que traen de Seferina y lo que trae el fiscal y lo que trae la jueza es como seguir sumándole información a lo que dice la Odelina Carmelo puede cambiar la causa a partir de mañana y a partir de las declaraciones de hoy o no No, porque vos fijate que la Odelina siempre fue la más vista la más nombrada desde el principio no es que la Odelina tiene un rol preponderante ahora la Odelina fue la prima dona desde el primer momento que cuando se la empezó a conocer todo el mundo decía ¿por qué esta mujer no está presa? ¿por qué esta mujer no la llevan a declarar? ¿por qué esta mujer dice lo que dice? Por eso digo me parece acá que yo creo que no no va a cambiar no hay ningún indicador de que cambie salvo como decíamos con Mariana Mariana cuando tuvimos la vez la vez pasada había un indicador que cuando salieron a declarar los hermanos la primera vez con la jueza estaban más tranquilos más sonrientes más esperanzados nosotros dijimos acá bueno puede ser que le hayan dicho algo que le dé un poco más de tranquilidad como decir por ejemplo bueno a partir de ahora vamos a hacer las cosas que se deben hacer y vamos a lograr algo con LOAD pasaron 40 días de ese principio que fue lo que estábamos acá y estamos preguntándonos lo mismo yo quisiera venir con el doctor en algún otro momento y preguntarnos qué cosas teníamos que haber preguntado o hacer ahora para que esto no se vuelva a repetir pero esto me dispara la siguiente pregunta Fernando si ahora la justicia toma estas declaraciones y todo se va cerrando en el círculo familiar entre los detenidos y los que están en libertad es porque y yo digo bueno lo que menos hacen es buscar a LOAN lo que están buscando es el destino final de LOAN entonces me entendés que quiero ser delicada con lo que te digo yo entiendo pero sabés que todos estos testimonios son testimonios y son evidencias testimoniales que nunca tienen certeza mucha gente miente mucha gente dice lo que cree que es la verdad y no es la verdad pero acá tenemos que entender si realmente fue algo familiar por qué no va a estar hablando los callaba por qué hasta el gobernador en su momento dijo solucionamos el problema fue un accidente cuánta gente interesada estaría en tapar a la madre que vendió al chico o a una situación que no es un crimen tan importante simplemente es un crimen totalmente local y no federal si se está ocultando algo es porque evidentemente hay algo más que tratan de disimular con todas estas entrevistas y no va a ser ahora vamos a seguir con el tema porque hay más información con respecto a todo el caso LOAN pero hay más información hay un último momento dale vamos la Udelina me dijo que mamá vendió a mi hermano que fuerte esta declaración Fede que nos traías en primicia la Udelina me contó que mi mamá vendió a mi hermano la verdad durísima y te digo a 55 días ya me asquea la verdad que es llamativo es llamativo también toda la declaración de César recién hablando con lo que ha quedado de las declaraciones recordamos se ha decidido terminar el día de hoy no más declaraciones los hermanos arrancarán a partir de mañana a las 9 de la mañana pero le cree mucho a César debo decir la verdad lo que me han pasado lo que me han informado presenta algún tipo de dudas justamente cuando entregó esa declaración yo creo que la podemos dividir en dos esa declaración nuevamente dejar puesto el rol de la Udelina un rol de quizás sembrar la idea del rol de María de vendedora de su propio hijo y por otro lado la sorpresa de quienes le estaban tomando declaración pero no hiciste nada estaban hablando de tu mamá y no mostró mucha reacción acerca de una frase que es contundente y fuerte bueno mañana es un día importante porque Fede, Vos y Belén confirmaban que declaran el resto de los hermanos claro ahora Carmelo les agradecemos a todos por habernos esperado y quedarse con nosotros hasta el final Carmelo ¿cómo puede ser ahora que la familia haga ciertos cuestionamientos vinculados a la venta cuando en 50 días no había ocurrido? digo ¿podemos estar ante un quiebre de alguno de la familia de Loan? lo que yo creo que para sintetizar un poco porque después salir de lo que vimos recién es como la declaración de Maciel como imputado es una teatralización sin ningún sustento es decir empezamos hablando de una cosa y terminamos de lo mismo solamente como amigos un poquito más que amigos nada más acá todo tiene que ver con todo y cuando todo tiene que ver con todo sacar algo para que salga distinto al resto es imposible porque todo tiene la misma cara y todo tiene la misma forma entonces como no se sabe para dónde ir y cómo ir esto es un condimento más de una situación que se podía haber dicho al principio en el medio o al final y no iba a tener ningún sustrato bien ahora Fernando mientras tanto buscan a Loan porque estamos viendo declaraciones escuchando declaraciones uno dice una cosa otro dice otra no buscan a Loan no buscan a Loan y me parece que esa es la falla más grave de todo este proceso de investigación criminal en un proceso de este tipo tiene que haber ciertas digamos diligencias que están orientadas justamente a ver ciertas pistas que puedan ir llevándolo a tener alguna evidencia y me parece que si realmente están pensando en el tema de venta o trata hay mecanismos por los cuales se hacen ese tipo de situaciones entonces por ejemplo yo no veo que se hayan hecho por ejemplo investigaciones en lugares sabiendo que la provincia de Corrientes junto con Chaco y Misiones es una vía donde los chicos salen de alguna manera fuera del país o hay un montón de situaciones por ejemplo de turismo sexual donde hay prostíbulos por lugares no se hizo ningún aclaramiento de un prostíbulo no me puedo decir que ningún fiscal ningún policía saben donde están esos lugares donde los chicos los llevan saben donde están si es parte de lo que la provincia trabaja entonces me parece que eso nos hizo en todos los 50 días no se fue ni siquiera a un solo lugar para saber si pasó por ahí lo van ahora Kitty cuando hablamos de y Fernando decía falta de allanamientos a burdeles lugares donde puede haber trata de personas intercambio sexual y demás en el tema trata ¿no es clave cuando se tiene que buscar un menor hacer este tipo de allanamientos? sí por supuesto está claro ello tiene un protocolo bastante común que debería hacer cuando hay desaparición de un menor con fines de explotación sexual por tema de redes de trata y obvio que deberían pero es una necesidad de hacer en los primeros días ahora es demasiado tarde es el tema que realmente debemos ser bastante realistas que cuando ese caso se convirtió en tan mediático las personas que ahora tienen un burdel tenían un burdel loan para ellos no conviene tenerlo más vivo porque es un testigo y realmente como caso mediático cara conocida no tengo buena esperanza pero eso es muy importante el tiempo pero además Kitty está planteando que si efectivamente lo que más miedo nos da decir que tal vez loan ya no esté con vida puede hacer Carmelo en esta hipótesis de que había que por lo mediático del caso desprenderse del nene puede ser esto digo porque con vida alguien tiene que plantear algún dato no seguro a ver como hablaban recién nosotros ahora estamos presenciando también un debate oral donde la desaparición de Turel con los dos imputados y los dos imputados nunca hablaron acá va a pasar algo parecido o tiende a pasar algo parecido lo que nosotros tenemos que buscar ahora es que si realmente desde el primer momento quisimos buscar a loan o quisimos tapar todo lo que loan está tratando de destapar y todos tienen que ocultar esa es la diferencia porque si nosotros hubiéramos buscado a loan desde el principio estas cosas no hubieran sucedido ahora si loan es la punta de un iceberg para destapar cosas más groseras y seguramente la van a seguir ocultando ahora Fernando ¿por qué no buscan a loan? ¿la idea es no buscarlo? sí evidentemente es no buscarlo porque están encubriendo algo o sea si no recién bien decía aquí la periodista ya es tarde para hacer esto de los burdeles pero no es tarde con la tecnología que hoy tenemos saber los movimientos que hicieron todos estos individuos que están involucrados si se movieron en esos burdeles o sea sabiendo los lugares identificados los lugares saber si ellos se movieron en esos ambientes para saber si en algún momento pasó loan por ahí ya no va a estar seguro porque la parte mediática hace que sea una papa caliente en estos lugares un chiquito así pero Fernando el protocolo de la ley de trata vos lo lees y lo experimentas y no pasa por ahí hoy lo han hoy no está pasando por ahí lo han es decir cuando vos analizamos lo que nosotros hablamos del primer caso que dio origen a la ley de tratas acá en la Argentina ya sabemos no lo quiero remontar porque si no involucramos a muchas familias la chica nunca apareció claro la chica nunca apareció no ahora Kitty de los casos que investigaste sobre trata la verdad que la última vez que charlamos me impactó esto de el nivel o el tiempo de sobrevida que puede tener un menor sobre todo si es vendido para fines sexuales digo de tu experiencia de cuánto tiempo estamos hablando que la verdad me impactó cuando lo contaste mira depende de la edad de menor si hablamos la edad de menor de 15 años es una fecha si hablamos de menor de 4 o 5 años son tiempos bastante cortos bastante cortos porque por tema de fisiología y por tema que este lugar es donde están este donde están los niños niñas están torturando fue violado si no hay doctores no hay existencia médica que después dar para niños para recuperar un poquito también yo le digo que no hay más de un mes dos meses un mes dos meses un mes dos meses por eso no sobreviven más por eso los secuestran los niños con tanta frecuencia para tener siempre carne fresca es que Kitty si es un mes o dos meses estamos a cinco días de que se cumplan dos meses por eso digo que para a mí me impacta que además de que no haya un solo dato sobre LOAN estemos en un proceso en el cual cada vez más haya gente que diga que ya no tenga esperanzas sobre la búsqueda Carmelo no hay esperanza sobre la búsqueda hay esperanza y la esperanza está en cómo encontrar a este chico mira cuando cuando pasó lo de Sofía la mamá Sofía Herrera nos vimos en un programa donde estaba Mariana también y dijimos había aparecido una chica que podía llegar a ser y al final no fue y yo le decía a la mamá nunca baje los brazos nunca pierda la esperanza esté siempre con la mente predispuesta a que un día algo va a suceder y algo va a saber la verdad y hoy a cinco días de que se cumplan los dos tres meses que después se tapa todo como pasó con Guadalupe Lucero Guadalupe Lucero también era una mujer con la capucha blanca este es un señor con la capucha negra me parece que estamos hablando repetimos la historia con diferentes esquemas y diferentes dibujos pero la realidad es una sola sobre eso Carmen y mirá Fernando te pregunto por otros casos que has abordado a lo largo de tu carrera si cuando la causa se empioja porque no hay un dato concreto suelen aparecer este tipo de carnadas lo voy a decir o de datos tan de prototipo el encapuchado la camioneta blanca porque me acuerdo que en el caso de Guadalupe estaba la camioneta blanca que supuestamente se llevó a la nena y demás digo si suelen aparecer y ahí ya nos tiene que dar un indicio de que estamos en el fondo del mar estamos estancados y abandonando el caso exactamente lamentablemente es así y vos sabés que bien lo decías vos hoy esto va a ser un caso pienso un hito en la investigación criminal argentina como no fueron otros casos yo recuerdo que cuando yo estuve trabajando en mi estudio de justicia con el tema de protocolos el 2018 fue para hacer protocolos justamente después del caso Nisman que estaba todo mal investigado y hicieron protocolos justamente para mejorar la investigación criminal creo que esto va a dar lugar a nuevos protocolos para que la gente comience a hacer la tarea de acuerdo al proceso que se plantea que sea lo más eficiente y eficaz posible siempre va a haber gente que pone palos en la rueda eso es algo muy lógico pero por lo menos tengamos digamos poder capacitar al personal que investiga ya sea operador de la justicia ya sea los investigadores ya sea los interventores policiales que tengan las herramientas para decir así se hace bien y esta es la manera de hacerlo más rápido y más eficiente bien Kitty el objetivo se habló en un principio que no era Loan era otro chico para el trata para la persona que está trabajando en el trata el objetivo es cualquiera o se elige dice no este sí este no depende de la red de trata pero cuando dedican a niños de tal edad chiquitito de 4 o 5 son por la venta para prostíbulo importante la vista del chico chica si es para la venta directamente a un pedófilo es la clave porque el pedófilo dice quiero este por eso los recrutadores tienen catálogos con las fotos de las niñas y niños desde 3, 4, 5 años hasta 8 años más o menos de la edad para ofrecer para quien elige la vista y dice quiero este lo paga el dinero y después secuestrador secuestra el niño niña entonces ojo papás y mamás que nos ven ahora por favor no publica las fotos de sus hijas hijos que tiene menos de 8 años de edad en sus redes sociales porque porque si quiere compartir con algún familiar envía por whatsapp por privado pero no lo publicas porque recrutadores donde encuentran las fotos de tus hijos y hijas para poner en catálogo en redes sociales por eso ojo con material que estás publicando y para quien estás publicando y quien van a ver este material fotográfico y como vas a utilizar bien Fede mañana que esperamos en la causa en el día 56 Yo creo que mañana vamos a tener más relevancia de la interna familiar si repercute no en los hijos de esta situación del campo el rol de José y esta declaración de César si el resto de los hijos sabía o le había llegado a sus oídos el rol de la Udelina en cuanto a meter un rumor en la cabeza del pueblo directamente contra su madre Bien Kitty gracias por haber venido gracias por estar muy gentil de tu parte Sí Muchas gracias Carmelo ya para cerrar una reflexión final ¿Qué pasa con este caso? No la reflexión final siempre va a ser optimista eso es lo que tengo que decir y lo que voy a pregonar siempre en mi interior voy a ser como digo siempre no lo voy a decir Gracias muy amable Fernando y tu reflexión final yo te tengo que decir a 55 días hablamos de Loan no bajar los brazos yo creo que la justicia debería seguir investigando esto y tratando de poner el pensamiento crítico en esto o sea de qué es y qué no es una evidencia para seguir en este búsqueda de este rompecabezas que ha sido muy complicado pero que no está imposible de resolver Gracias a los tres por haber venido esta noche por haberse quedado todo el tiempo en el medio que...